hola hola mis dulzuras gracias por entrar a ver este vídeo si eres nueva o nuevo por aquí mi nombre es mayeline y te invito a quedarte hasta el final ya que te traigo la renovación de una habitación pequeña esta es de una de mis hijas y uno de los retos aquí es que la habitación no tiene closet no tiene armario como les mencioné es bastante pequeña otro detalle es que a ella le gusta mover de posición sus muebles regularmente y también que quiere algo minimalista donde ella sienta el espacio despejado y digo minimalista bueno van a entender más adelante porque no está minimalista en el caso de ella pero dicho esto lo primero que pensé es que ella necesitaba donde colocar su ropa así que me fui a homer y puntocom ya les he hablado con anterioridad de esta tienda donde puedes encontrar todo lo que necesitas para la renovación y decoración de cualquier espacio de tu hogar así que vi varios modelos de armarios y encontré el ideal para este espacio es un amplio armario moderno bellísimo que me llegó en tres cajas y mi truco aquí el tip que les puedo dar si les gusta y lo piden es que saquen todas las piezas ya que vienen en orden alfabético las acomodan y se van guiando por las instrucciones que trae y por supuesto también me llegó todos los tornillos que necesito la llave para apretar los de vez en cuando me ayudaba un poquito con taladro para que el trabajo sea más rápido van a necesitar unas cuantas horas de trabajo y también ayuda ya que es un closet un armario grande y se arma primero la parte de abajo luego la de arriba y para colocarla es bastante pesado así que si van a necesitar ayuda me encantan estas agarraderas modernas en dorado el armario trae tres cajones espaciosos dos áreas dos espacios para colgar ropa tiene un diseño de líneas acanaladas angulares que añade ese toque de glamour de un lado tenemos estantes flotantes ajustables que esto nos permite un almacenamiento flexible para artículos grandes y pequeños este armario es precioso y también es de alta calidad es fabricado en mdf y acero inoxidable las agarraderas doradas nos ofrece nos permite ver lo atractivo que es este armario lo moderno lujoso y elegante que se ve si les interesa les dejo el enlace en la cajita de información o la descripción de este vídeo aquí en pantalla les dejo un código para que se ahorren un 14 por ciento de descuento en su compra también lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo ahora vamos a estar organizando algunas de sus pertenencias en estos estantes flotantes que son funcionales aquí puedes colocar tus perfumes como en esta ocasión ella lo está haciendo sus carteras acomodó todo lo que tenía y les cuento que le quedó espacio en la parte de abajo también va a estar acomodando algunas blusitas para que ustedes tengan una idea de cómo se ve también por dentro aunque después ya ya terminó de acomodar todas las ropas porque tenía que organizarla ustedes saben que es un proceso pero aquí pueden ver cómo este espacio hasta sus herramientas de arreglarse de su pelo pudo guardar así que tiene bastante espacio del otro lado le estuve pues regalando estas perchas que son muy bonitas y ahí puso sus vestidos más bonito lo que a ella más le gusta y del otro lado pues acomodo toda su ropa pero aquí les muestro un poquito de cómo quedó ya por lo menos tenemos espacio para guardar y eso es importante porque aquí está la organización así que recuerden que el enlace está en la descripción de este vídeo gracias a homer y por enviarme este precioso armario recuerden ir a su página web y también recuerden si van a comprar algo utilicen el código de descuento ya que terminamos con la organización de este lado bueno ahora nos toca contarles sobre esta habitación como vieron al principio del vídeo había una cama gris era la cama que ella tenía la cama estaba para mí estaba en perfectas condiciones pero ella quería cambiar su cama porque quería un espaldar más bajito ya que aquel llamaba bastante la atención y quería un cabecero o espaldar como usted le diga bajito más sencillo escogió este que lo van a ver más adelante que tiene luces en el borde encima colocamos este cuadro que lo pueden conseguir en honguts por 39 99 y también al lado de su cama ella tiene una mesita así que decidí colocar un espejo que es este que están viendo para que tenga donde verse para que cuando se cambie pueda ver cómo está entonces la situación aquí con el espejo y la mesita es que la mesita es muy pequeña para lo ancho que es este espejo pero ella no quiso cambiarla ella dice que no quiere cosas grandes que no necesita espacio para guardar que con el armario ya tiene todo allí así que después chicas y veremos si la convenzo de colocar una mesa más amplia más ancha para que se vea acorde al espejo otro detalle también que les quiero mencionar es que me van a decir por qué no pusiste la cama con el frente hacia la entrada de la habitación hacia el armario también otro detalle es que la pusimos así al principio si van al inicio del vídeo van a ver que esta misma cama está de frente pero la silla que ella utiliza no le cabe y ella no quiso ponerla de otra manera así que cuando usted trabaja con otra persona que ya tiene su idea usted tiene que hacer lo mejor que puede con lo que esa persona quiere así que ella quiso la cama de esta manera yo quería poner el cabezal en la pared que ven de fondo para que venga de frente pero su silla como les digo es bastante grande y no cabía también aquí el detalle de minimalista es que ella quiere ver su habitación muy despejada pero ella tiene muchos de estos muñecos en la habitación aquí en el vídeo sólo van a ver tres pero ella puede llenar esa cama perfectamente con todo lo que tiene así que tan minimalista tampoco tanto así que con estos dulzuras yo me despido espero que este vídeo les traiga ideas si tienen una habitación así de pequeña en su casa este es para mi hija que va a cumplir 22 años regálenme un me gusta si les gustó suscríbanse si todavía no lo han hecho y nos vemos en un próximo vídeo bye bye no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!